Hoy como ayer Iremos al cine Contra la motel otra vez Yo me desnudo con la mirada Pero esta noche me encuentro rara, tan rara que Haremos el amor Toda la noche haremos el amor Toda la noche haremos el amor Toda la noche Oh, woo! Oh, woo! Salgamos de aquí, vamos a tu casa Música de calentar en la terraza Bailemos pegados, ¿sabes qué pasa? Venga a la champán, te espero la cama, la cama te espero Ven, que haremos el amor Toda la noche 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 Música de calentar en la terraza Música de calentar en la terraza Haremos el amor Toda la noche Haremos el amor Toda la noche No te